Chavista Chronicles Es un episodio muy especial para nosotros porque es la primera vez que tenemos un invitado de un país centroamericano y se trata de El Salvador donde se celebrarán las elecciones presidenciales y generales en febrero, es decir, el mes próximo en medio de polémicas sobre un intento de reelección del actual presidente Nayib Bukele y un cuestionado estado de excepción presuntamente para combatir el crimen organizado Creo que ya dura dos años, si me equivoco me voy a corregir el invitado y una deceleración económica y altos índices de inflación. Y para platicar sobre todas estas cosas, a pocas semanas de las elecciones en ese país centroamericano, tenemos con nosotros un invitado especial de El Salvador, el economista César Villalona. Es economista dominicano salvadoreño con 38 años de experiencia en labores de investigación económica y docencia universitaria. Es autor de los libros Disputas en el CAFTA, Declive de la Hegemonía de Estados Unidos y la Guerra en Ucrania y el Contexto Internacional. Y le doy la más cordial bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Chaeli, por tu invitación, ¿verdad? Es un gusto estar aquí contigo y con la audiencia. Sí, el gusto es nuestro también. Bueno, comencemos por la primera pregunta que sería sobre la situación general del país en materia de economía política de cara a las elecciones. Y más adelante vamos a profundizar en algunos de estos temas, pero bueno, empecemos por una idea, digamos, del trasfondo en el que se van a celebrar las elecciones. Y quiero empezar con la polémica. ¿Por qué hay controversia acerca de la candidatura a la reelección del presidente Nayib Bukele? Bueno, lo que sucede es que la Constitución de la República de El Salvador prohíbe la reelección continua. Es decir, una persona puede ejercer la presidencia durante cinco años, pero no puede, cuando termina ese periodo, volver a ser presidente en los siguientes cinco años. Tendría que esperar cinco años para volver a postularse. Es decir, que Bukele debería terminar su mandato el último día de mayo, el primero de junio, debe surgir otro gobierno donde él no podría ser presidente. Y él podría esperar cinco años después, estamos hablando del dos mil veintinueve, para ser candidato. Incluso. Hay un fallo de la sala de lo constitucional anterior a la que tenemos actualmente. Es una sala que estuvo funcionando de la Corte Suprema entre el dos mil nueve y el diecinueve. Hay un fallo que dice que debe esperar diez años. Ellos interpretaron la Constitución y dijeron que no son cinco, sino diez. Pero sean diez o cinco, lo que sí queda claro es que no puede ser candidato en las elecciones próximas. Porque ya pasaron cinco años y hay que esperar. Ningún presidente ha desconocido ese mandato constitucional. Después de, desde mil novecientos cuarenta y cuatro para acá, cuando hubo un presidente que lo intentó violar y fue derrocado por una huelga de brazos caídos. Pero desde entonces, la década del cincuenta, sesenta, todos los presidentes gobernaron cinco años. El Bukele es el primero que intenta hacer esto desde entonces. Entonces, la Constitución lo prohíbe en seis artículos, pero yo puedo mencionar dos de los seis. El artículo ciento cincuenta y dos dice que no puedes, no podrán ser candidatos a presidente de la República. Dos puntos. Uno. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no. Durante el periodo inmediato anterior. Es decir, el periodo inmediato anterior es el actual. Porque no puede ser candidato el que lo haya ejercido durante seis meses para el nuevo periodo. Pero Bukele ya lleva más de cuatro años. Él cumple los cinco años el último día de mayo. De manera que no puede ser elegido candidato a la presidencia ni participar en un proceso electoral. El artículo ciento cincuenta y cuatro dice el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio. Sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Bien, pero hay otros artículos que plantean la alternabilidad, etcétera. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que en el año 2021 hubo elecciones para la Asamblea Legislativa y las alcaldías. El partido de Bukele ganó mayoría en la Asamblea Legislativa. El Salvador es un país donde solo hay Asamblea Legislativa integrada por diputados y diputadas. No hay Senado, solo hay una Cámara. Entonces ellos obtuvieron mayoría en esas elecciones. Y cuando tomaron posesión de su cargo los nuevos diputados electos, lo tomaron el primero de mayo de 2021, al ser mayoría calificada, la palabra mayoría calificada es dos tercios de los diputados y diputadas. Ese mismo día, primero de mayo, ellos destituyeron a los cinco magistrados de la sala constitucional, de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia está integrada por 15 magistrados, algunos de la sala de lo civil, otros de lo penal, con deciso administrativo, y hay cinco de la sala de lo constitucional. Los destituyeron alegando que eran magistrados que obstruían la función ejecutiva de Bukele. Algo así como que eran enemigos del presidente. Un diputado pidió su destitución y lo destituyeron. Eso se puede hacer con 56% de los votos. El 66% de ellos ya lo tenían. Porque de 84 diputados, hay 64 que están en función del presidente. Son mayoría claras. Algunos de partidos de gobierno y otros de partidos aliados. Pero para destituir a un magistrado de la Corte Suprema, como a cualquier otro funcionario de segundo grado, elegido por la Asamblea, se necesita un procedimiento. Hay que demostrar que cometieron un ilícito. Quitarle el fuero. Hacerle un antejuicio. Eso se lleva meses. No se puede en un día que un diputado toma la palabra y dice hay que destituir a los magistrados y se levanta la mano y se le destituye. La constitución establece el procedimiento. De manera que fue ilegal la destitución. Pero luego, media hora después, juramentaron a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de la Sala de lo Constitucional. Para la sala. Entraron cinco abogados y los juramentaron. Ese proceso también es ilegal. Porque para elegir a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, digamos, cuando vence el periodo del anterior, que son de nueve años, y de los destituidos a cuatro, le faltaban más de siete años. Para elegir al sustituto se necesita establecer un perfil. Crear una comisión que va a hacer entrevistas. Se reciben propuestas, se hacen entrevistas. Y después de un periodo largo, de unos dos o tres meses, se decide cuáles son esos magistrados que van a integrar la Sala de lo Constitucional. Eso no se hizo así. Eso se hizo en media hora. No sé si vieron propuestas. No hubo discusión. No hubo entrevistas. Sino que entraron cinco y los juramentaron. ¿Por qué hicieron eso? Eso generó una controversia con la comunidad internacional, con las embajadas. Aquí hubo comentarios muy negativos de embajadores, incluyendo el de la Unión Europea. Y Bukele reunió al cuerpo diplomático y le dijo que la Asamblea tenía esa facultad. Pero la Constitución no establece ese procedimiento. Eso no es real. Lo mismo hicieron con el fiscal general de la República. Destituyeron el que estaba y eligieron uno nuevo. El que estaba, estaba persiguiendo 17 casos de corrupción en el Estado. Y el que eligieron, paró la investigación y comenzó a perseguir la oposición. Entonces, utilizaron la mayoría para hacer estos cambios. Entonces, esa Sala de lo Constitucional, 15 días después, una cosa así, 15 días, un mes después, dice que la reelección continua es posible, que la Constitución no la prohíbe. Y que ellos entienden que el periodo inmediato anterior no es el periodo del presidente actual, sino del presidente anterior. Hacen una interpretación a su modo, emiten un fallo y dicen que Bukele puede ser candidato. Por eso fueron destituidos los anteriores. Porque con la sala anterior, Bukele no podía ser candidato. Él necesitaba, magistrado, que hicieran una interpretación de la Constitución y le habilitaran la candidatura. En realidad no se la pueden habilitar, legalmente no se la pueden habilitar, sino que todo esto está viciado. Entonces, bueno, Bukele decidió inscribirse en su partido, competir en las internas. Bueno, eso realmente no es tan así, lo eligieron de manera unánime y luego se inscribió en el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no podía inscribir, pero resulta que de los cinco magistrados, cuatro responden al presidente de la República, que son del partido de gobierno y partidos aliados. Y solo hay uno que dijo no, pero esto no puede ser. Y no estuvo de acuerdo con que se inscribiera como candidato a la presidencia. Eso acaba de pasar hace unos meses. Entonces tenía que controlar el órgano judicial y tenía que controlar el Tribunal Electoral para hacer esto. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no se hizo una reforma constitucional? Porque la Constitución en El Salvador establece que para ser cambiada, para ser reformada la Constitución, se necesita que la reforma la apruebe una asamblea, digamos la actual, y que la ratifique la siguiente, la que va a surgir en el 2024 ahora, porque hay elecciones este año. Pero cuando sura esa asamblea ya busquen el nuevo presidente. Entonces no podía seguir el camino de la reforma constitucional para poder poner ahí la reelección continua o indefinida, cualquier reforma. Pero además, estos artículos que prohíben la reelección son artículos pétreos, así se le llama. La Constitución puede ser reformada, pero no en estos artículos. Está prohibido. La Constitución dice, estos artículos no pueden ser cambiados. De manera que la reforma constitucional era imposible. Y por eso entonces se necesitaba que el órgano judicial emitiera ese fallo. Entonces estamos en un proceso electoral donde el candidato a la presidencia, por el partido Nuevas Ideas, que es el partido de gobierno, es ilegal. Es decir, Bukele es un candidato ilegal. Incluso hay videos que han estado circulando de entrevistas que le hicieron a Bukele cuando él era alcalde de la República. Alcalde de... Creo que era el alcalde de San Salvador cuando lo dijo. Porque él fue alcalde de dos municipios. El último fue San Salvador, la capital de la República. Donde él dice, usted puede ser candidato cuantas veces quiera, pero no de manera continua. La reelección continua está prohibida. Eso lo sabe aquí todo el mundo. O sea, aquí no hay ninguna persona que no sepa que eso es una violación. Otra cosa es cómo el pueblo reacciona ante eso. Porque no hay una reacción negativa. Porque la mayoría de la gente está con el presidente. La mayoría de la población no está preocupada por esos aspectos legales. Y le van a dar el voto en las elecciones. Y no va a pasar nada. Y Bukele va a ganar y va a tomar posesión. Los problemas van a venir después, ¿verdad? Pero bueno, la controversia, que era la primera pregunta, tiene que ver con esto. Que en realidad es una prohibición constitucional. Es decir, se hizo todo de manera ilegal e inconstitucional. Ah, una preguntita. También, creo que también realizarán las elecciones al Parlamento Centroamericano. ¿Cuántos escaños le corresponde a El Salvador en ese Parlamento? En el Parlamento son 20 por país. Cada país. Son seis países. De Centroamérica son cinco, porque no está Costa Rica. Costa Rica no pertenece. Entonces están Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Y República Dominicana por el Caribe. Entonces cada país tiene seis. Tiene 20. Son 120. Esas elecciones se van a realizar en marzo. Ahora en febrero, el día 4, se realizan las elecciones para la presidencia y la Asamblea Legislativa de acá. Y en marzo, para el Parlamento Centroamericano y las alcaldías. Muy bien. Hay muchas elecciones enseguida. Bueno, y ahora echemos un vistazo a la trayectoria política de Nayib Bukele para entender cómo es políticamente. Porque, como usted ya había mencionado, fue alcalde de San Salvador. Y fue alcalde por el partido de Frente Farabundo Martí. Y luego se rompió esa relación, entiendo. Y el actual presidente todavía no era. Formó su nuevo partido, es Nuevas Ideas. Y por ese partido se inscribió en las elecciones de 2019. Y ganó la presidencia. Y también su partido actualmente tiene la mayoría parlamentaria. Y mi pregunta sería, ¿por qué se rompieron esos lazos entre Bukele y el Frente? Y ¿cuál es su relación actual con los diferentes partidos políticos que se forman parte de la vida política de El Salvador? Muy bien, mira, Bukele se incorporó al FMLN y fue candidato en el 12. Ganó una alcaldía chiquita del 12 al 15. Y luego alcalde de San Salvador, la capital del 15 al 18. Esa alianza con él, porque él es de una familia empresarial. La familia de Bukele tiene 12 empresas, pero él no es un empresario de los más ricos del país. Es un empresario grande, digamos, pero no es de las grandes familias oligárquicas. El Frente hizo esa alianza porque en todo este periodo, desde los acuerdos de paz, desde la guerra, la lucha fue contra el partido de la oligarquía, fundamentalmente. Bueno, ese partido tomó el poder en 1989 y gobernó 20 años. Y eran dos partidos, el FMLN y el partido de la oligarquía, de los grupos económicos, de poder económico. Y la familia de Bukele encajaba en una lógica de alianza contra este grupo empresarial, que es el más grande del país, que tenía su expresión política en el partido Arena, que gobernó 20 años. El Frente le dio dos derrotas a ese partido. Y luego incorporó, hizo una alianza con la familia de Bukele. El papá de Bukele era muy amigo de Chafí Jorge Handal, uno de los más importantes dirigentes del FMLN, durante la guerra, incluso candidato a la presidencia, en el 2004. Un ícono. Era una alianza lógica, porque el enemigo principal, como se define en política, era Arena, el partido Arena y la oligarquía. Entonces, se hizo esa alianza, pero Bukele tenía su pretensión, que era saltar de alcalde de la capital al candidato a la presidencia. Eso no estaba en los cálculos del FMLN, porque una cosa es hacer alianza con un empresario, que sea alcalde, puede hacer muchas cosas como aliado. Y otra cosa es la presidencia de la república. El FMLN, como partido de izquierda, digamos, que ha venido representando intereses populares, históricamente, no estaba dispuesto, la mayoría de la dirección y de las bases, a elegir a un candidato, a un millonario. Porque entonces se la naturaliza. Ya presidente de la república es otra cosa. Una cosa es ser alcalde y otra cosa es ser presidente. Entonces, el Frente tenía ya su candidato. Bueno, no tenía su candidato, pero ya sonaban varios nombres. Y hubo una reunión de Bukele con el secretario general del partido, donde se le dijo, bueno, vuélvete a inscribir como candidato alcalde para las elecciones del 18. Tú terminas el 18. Porque para las del 19, que son para presidente, el partido tiene otros cálculos. Nosotros queremos llevar un candidato propio. Ya el partido había ganado con Salvador Sánchez Serén, un candidato propio que fue miembro de la comandancia general, el más alto dirigente de la Fuerza Popular de la deliberación, que es uno de los cinco partidos que integran el Frente. Bukele acepta y se inscribe como candidato alcalde de nuevo para el 18. Estamos hablando de... Estamos en el año 2017. Y el partido lo elige. Y vienen las elecciones del 18 para las alcaldías y la asamblea. Hasta ahí no había problema. Pero él, desde que fue candidato alcalde la primera vez, comenzó a mostrar diferencia con el partido. Incluso siendo alcalde de la capital, hacía crítica muy fuerte al gobierno. Y se diferenciaba. Y tenía sus propios colores. De manera que él entró con un plan. Que era acumular adentro del partido. para una posible ruptura. Entonces, hay un sector también del partido que lo estaba apoyando. El FMLN entró en una contradicción interna. Porque había un grupo minoritario que decía que podía ser candidato en el 19. Y la mayoría decía que no. Y lo eligieron candidato alcalde. ¿Qué hizo él? Entonces, él dio una declaración en El Salvador y después fue a Estados Unidos y la repitió. dijo que el FMLN era un partido de ladrones. Así. Esta es la palabra. La estoy utilizando igual. Que el presidente de la república no era nadie. No mandaba. Que quien mandaba era la comisión política. Y atacó a su partido desde el punto de vista moral. Fue a Estados Unidos y repitió lo mismo. Dijo, el presidente Salvador Sanchez Herén no es nada. Es un presidente títere. Y ese partido ha robado mucho dinero no tanto como Arena porque Arena gobernó veinte años y otros tienen diez. Y porque los areneros son más inteligentes. Y regresó al país con esas declaraciones. Siendo alcalde de ese partido del que él está diciendo eso y siendo candidato electo alcalde de nuevo por ese partido. La pregunta que le debieron haber hecho fue bueno, ¿qué hace usted en ese partido? ¿Por qué usted no renuncia? Entonces el partido dejó las declaraciones así en el aire y él provocó otra situación para que lo expulsaran. Agredió a una síndica a la síndica de la alcaldía en una reunión ella se oponía a unos proyectos que terminaron siendo desastrosos. La historia le dio la razón de la alcaldía y él la agredió verbalmente. Bueno, hubo una agresión entonces la Secretaría de la Mujer del partido le abrió un expediente por agresión a la mujer y el Comité de Ética propuso su expulsión. Entonces se reunió el partido la dirección el Comité Central y aprobó la resolución del Comité de Ética de expulsarlo. Pero cuando esa decisión se toma ya Bukele tenía mucha aceptación popular y tenía mucha aceptación en las bases de su partido. O sea, ya había mucha gente que lo quería, que quería que él fuera candidato, que lo veía como la persona que podía impedir que volviera el partido Arena a gobernar. Hubo una gran confusión en las bases. Entonces, y un sector se mantuvo aliado a él. Hay cosas delicadas que tal vez no es muy bueno comentarlas porque son muy delicadas, pero hay un sector del partido que mantuvo una alianza con Bukele, un sector con cierto poder económico adentro y poder político. En ese contexto se le expulsa en el 17 a finales y vienen las elecciones del 18. Entonces, ya no es candidato alcalde para el 18. El partido tiene que elegir otro candidato y él comienza a crear un partido llamado Nuevas Ideas y lo hace públicamente y muchísima gente del partido se va con él. Él comienza a desangrar a la FMLS con el apoyo de un sector del propio partido. Entonces, crea un partido bueno, lo crea y consiguió los votos para inscribirse. Llega el 18, vienen las elecciones del 18 y el frente tiene un descenso, un descenso fuerte. De 31 diputados cayó a 23, perdió muchísima alcaldía porque tenía una crisis, había una ruptura interna y esta expulsión fue un escándalo, toda una problemática. Entonces, subió el partido de derecha. Bukele no participó en esas elecciones del 18, no tenía partido, incluso llamó a no votar al pueblo, el pueblo votó y salieron los diputados, los alcaldes electos. Cuando llegan a la del 19, ya él es candidato, pero él elaboró una estrategia que le dio resultados. Inscribió su partido en el Tribunal Electoral a destiempo, ya habían pasado los tiempos, para que el Tribunal Electoral dijera, usted no puede ser candidato por nuevas ideas, porque tenía que inscribirlo antes de tiempo porque hay un proceso legal. Lo inscribió pasado el tiempo y cuando el Tribunal dice, usted no puede ser candidato por nuevas ideas, entonces Bukele es una víctima, lo quieren trabar. Eso lo hizo Adrede. Primero fue víctima de una expulsión y luego víctima de un tribunal que no quiere que sea candidato y pone al pueblo a la expectativa de si él será candidato o no. No me dejan. Primero me votó el Frente. Ahora el Tribunal no quiere inscribir mi partido. ¿Qué hago? O sea, todo eso fue pensado y se inscribió un partido llamado Gana que tenía 10 diputados y que es un desprendimiento del partido Arena, del partido de la oligarquía. Ese partido surgió en el 2009. Es como decir Arena, el partido de la oligarquía, de los ecuadrones de la muerte, de la ultraderecha, que tuvo un desprendimiento y tenían 10 diputados y ahí se metió él. Se metió a las 11 y 15 de la noche del último día donde podían inscribirlo, manteniendo al país en vilo, porque todo eso son estrategias bien pensadas. Entonces, participó en las elecciones como candidato del partido Gana y Nuevas Ideas quedó como partido legal y lo apoyó obviamente. Ese es el partido real de él, no es Gana, pero, digamos, participó por Gana y en esas elecciones ganó. Entonces, él es resultado de dos cosas. Hizo carrera política en el FMLN, porque el FMLN lo hizo alcalde de la capital, no a cualquier cargo. Y segundo, es el resultado de una crisis del FMLN y una pérdida de credibilidad del frente en una parte del electorado y una crisis tan fuerte que una buena parte de la militancia y los simpatizantes se fueron con él. Eso reveló que el FMLN tenía mucha debilidad política, mucha debilidad ideológica. Ahí había problemas, porque un partido puede entender una alianza con un empresario, un partido de izquierda, pero otra cosa es que se vaya con el empresario y un empresario que da esa declaración y agresor. Él no fue un alcalde digamos malo, pero tampoco fue el gran alcalde. Él lo que hizo fue, tiene una capacidad de comunicación extraordinaria y de crear expectativas políticas. Es una persona políticamente brillante y su familia, sus asesores, eso hay que decirlo, tienen una capacidad de iniciativa, pero pasaron otras cosas. En el FMLN la estrategia que se aprobó para la batalla electoral del 19 no fue aplicada. Yo creo que si se hubiera aplicado la estrategia que se aprobó y yo conozco esa estrategia en una reunión en una encerrona del comité político tal vez Bukele no ganaba en el 19 pero eso no pasó. Entonces ahí hubo errores también del FMLN bueno al final Bukele ganó con el 54% en primera vuelta una victoria buena en un país donde no votó el 49 o sea de cada 100 personas votaron 51 y de esos 21 51 él sacó 27 que es el 54 de 51 pero digamos eso es normal siempre hay una extensión alta no vote el 40 no vote el 30 eso siempre sucede ganar con un 54 en primera vuelta es una victoria buena ¿verdad? entonces eso ocurrió y el FMLN cayó en tercer lugar y el partido de la oligarquía quedó en segundo entonces esto es lo que yo te puedo comentar él tenía su plan y tuvo el apoyo en esa campaña electoral del gobierno de Estados Unidos la embajadora de Estados Unidos aquí parecía una militante del partido Nueva Ideas era abiertamente la embajadora introducida en los asuntos internos eso da a entender para mucha gente que ya había un plan desde que Bukele entró en el frente articulado con Estados Unidos y con grupos de poder económico esto no fue así no más sino que había una relación ¿qué relación mantiene él? bueno él tiene en este momento ya no es candidato de Gana sino del partido Nueva Ideas el secretario general es un primo de él pero también lo apoya a Gana es un partido que tiene cinco diputados Nueva Ideas tiene la mayoría lo apoya un partido histórico viejo el PSN que tiene dos diputados fue el partido de los militares en la década de 60 y 70 y el partido demócrata cristiano que es un partido también viejo que tiene un diputado o sea que él tiene el apoyo de cuatro partidos uno con 56 diputados uno con cinco uno con dos y otro con uno pero también lo apoya un partido legal que no tiene presencia en el congreso que llama cambio democrático pero o sea la mayoría de los partidos de lo que van a contender creo que son nueve están con él que son cinco de los legales entonces esta es la situación ¿verdad? yo te podría comentar creo que la historia de FMLN y su caída merece una entrevista entera a ver si lo va a pasar o no pero ahora me gustaría preguntarle sobre su principal tema de campaña es su política de seguridad pública y visto desde afuera parecería que su política está dando resultados porque en general los índices de criminalidad están en la baja y en un país como El Salvador asediado por la violencia de las pandillas y el narcotráfico se consideraría un buen logro un logro excelente creo sin embargo su política de seguridad ha sido criticada fuertemente especialmente por parte de los movimientos sociales la pregunta sería ¿cuál es su política? y por qué ha sido criticada y cuántos pandilleros realmente fueron aprehendidos por su en marco de su política de seguridad muy bien el presidente Bukele digamos el régimen el gobierno el partido todo ese aparato tiene una estrategia bastante integral y como punto central el tema de la seguridad es uno de los componentes ellos tienen una estrategia con 15 componentes este es el primero exhibir logros en seguridad sobre todo porque la situación económica y social no es buena o sea no hay mejoría en términos de los índices sociales y económicos por ahí no puede exhibir logros entonces sus asesores le dijeron mira usted tiene que demostrar logros en seguridad pública esa es la carta entonces él venía con un pacto con grupos pandilleros en nuestro país hay varios grupos de pandillas como tú decías el principal problema aquí durante muchos años ha sido este el de la delincuencia un país con una alta delincuencia igual que Honduras y que otros países de la región Guatemala pero aquí en todas las encuestas era el principal problema desde hace 25 años más que el económico entonces él traía un pacto con algunos grupos desde que era alcalde de San Salvador eso se ha revelado lo ha sacado la prensa alternativa hay mucha información sobre eso para embellecer el centro etcétera siendo presidente ya en el 19 él presentó ante el país un supuesto plan de control territorial para que la gente creyera que la policía y la fuerza armada iban a controlar territorio y sacar a las pandillas y pidió dinero y le aprobaron 30 millones de dólares de refuerzo presupuestario luego le aprobaron un préstamo de 91 millones para la fase 2 luego pidió dinero para la fase 3 y mientras la gente creía que él estaba en un plan de control territorial parece que lo que estaba caminando era un acuerdo con los grupos criminales para que redujeran los asesinatos de hecho Bukele comenzó a exhibir logros en seguridad en la segunda mitad del año 19 tomó posesión en junio y ya en el 19 comenzó a decir este día solo hubo 3 muertos este día solo hubo 2 muertos cuando aquí teníamos 9 diarios y en el 20 volvió a seguir y en el 21 primera vez en los últimos 20 años que tenemos un día sin asesinato primera vez que tenemos 7 días sin asesinato ok así llegó hasta marzo del 2022 en el marzo del 2022 le dijeron las elecciones ya están cerca la pobreza está creciendo los precios están altos Bukele usted está mostrando un logro en seguridad pero tiene que demostrar un logro más contundente entonces ocurrió algo muy confuso en un fin de semana hubo más de 90 personas asesinadas si había un plan de control territorial que venía dando éxito desde el 19 cómo es que en un fin de semana hay 90 asesinatos uno de esos días fueron más de 50 otro día fueron 20 y pico eso genera sospecha será que entonces no había plan de control territorial y ese mismo día el domingo ya eso fue viernes sábado y domingo el domingo se reúne en la asamblea y en la noche aprueban el estado de excepción que suspende garantías constitucionales que sigue vigente eso lo que quiere decir es que si yo salgo después de esta entrevista yo salgo de mi casa yo estoy en mi casa en la calle me puede capturar la policía si mi vecino o algún vecino alguien dijo que yo soy pandillero o que tengo vínculos me captura la policía primero segundo no tengo derecho a un abogado o una abogada tercero si pasan las 72 horas y no se ha demostrado nada yo sigo preso todo eso está suspendido y lo otro es que me pueden intervenir la correspondencia incluyendo mi celular etcétera bien y aprueban eso y comienzan una captura masiva de gente a capturar gente bien tenemos dudas de que fue lo que pasó con los asesinatos resulta que el fiscal anterior que instituyeron había iniciado una investigación sobre la alianza del régimen con las pandillas esa investigación la tiene la embajada de Estados Unidos y esa información la sacó un periódico llamado El Faro había pláticas del jefe de centros penales y un ministro con los grupos criminales con los cabecillas que están en las cárceles cabecillas que vienen de los gobiernos anteriores o sea cabecillas presos que vienen de gobiernos anteriores no del gobierno de Bukele porque en ese periodo del plan de control territorial no hubo captura lo que se suponía era que estaban penetrando los territorios y quitándoselo a los pandilleros y acorralándolos pero no había captura las capturas comienzan en el 22 mucha gente dice bueno pero a lo mejor fue un acuerdo eleven los asesinatos para darnos la excusa para aplicar este plan eso es difícil de demostrar pero políticamente no deja de ser algo que hay que pensarlo ¿verdad? la cuestión es que comienza un apresamiento el 2022 y lo que va del 23 y sigue el plan el estado de excepción cuando el estado de excepción por su nombre debe ser temporal ya va para dos años incluso en medio de una campaña electoral como la que tenemos o estamos en una campaña desde hace meses sigue el estado de excepción a un candidato de la oposición no pueden apresar eso también genera controversia sobre la volviendo a la pregunta uno sobre las elecciones no solo es ilegal Bukele sino que se están haciendo en un marco de estado de excepción y también ha habido otras irregularidades que se han cometido otra violación pero bien entonces el gobierno comienza a exhibir logros pero bastante grandes ya meses sin asesinatos los asesinatos han bajado y las extorsiones a las empresas eran los dos males empresita pequeña que tenían que pagar una renta llegaba a alguien y le daban 100 dólares todos los meses para las pandillas y los asesinatos que eran muchos bien el pueblo salvadoreño dice que los asesinatos han bajado y las extorsiones por lo tanto es verdad nosotros no tenemos acceso a la información pública sino a los twitter de Bukele y del ministerio de seguridad pública pero bien la gente constata una mejoría ahora bien hay unos datos que son contradictorios que son los siguientes el dato oficial que está en los twitter es 72 mil pandilleros presos hay dos conceptos pandilleros terroristas ok 72 mil pero resulta que el dato que da la policía nacional civil de armas capturadas es de 2.700 aquí todas las investigaciones decían que aquí había más de 300.000 armas en manos de la población 2.700 eso quiere decir que de cada 26 pandilleros capturados 25 no tenían armas casi 70.000 no tenían armas ¿cómo es posible que no tengan armas? porque todos los grupos criminales han estado armados incluso armas de guerra porque aquí en el último gobierno del FMLN llegaron a atacar cuarteles con M16 con ACAS están desarmados 26 25 sin armas y uno con armas segundo han decomisado 3 millones de dólares cada pandillero tenía 40 dólares y tercero han decomisado 16.000 celulares eso quiere decir que de cada 4 3 no tenían celulares el 75% es imposible no es posible entonces ¿qué es lo que creemos? este es un análisis que hacemos quienes estamos en la oposición que primero no habían 72.000 pandilleros en el país nunca se habló de pandillas aquí se hablaba de 30.000 etc. segundo ese contraste entre lo decomisado y lo preso lo que dice que tal vez haya 4.000 o 3.000 pandilleros no puede haber más si son 3.000 armas 2.700 armas decomisadas es imposible que estuvieran desarmados porque estaríamos en un país donde los delincuentes no tienen armas no tienen dinero no tienen celulares y se dejan capturar pacíficamente porque no ha habido resistencia solo ha habido un policía muerto en un departamento y no se sabe quién lo mató entonces es un caso muy raro de esta población tan violenta que se haya dejado presar así y no tuviera nada no parece que la cantidad de presos es poquita pero hay más de 10.000 personas capturadas que no son culpables de nada incluso el gobierno no dice que son 15.000 que hay 15.000 inocentes que ya han liberado 5.000 bueno porque dan 10 porque no lo liberan lo otro es que aquí había un hacinamiento muy grande en los centros penales aquí habían 37.000 personas presas antes del régimen de excepción y donde cabían cuatro donde cabía uno había cuatro no había un hacinamiento de más de 300% ¿cómo es posible que a 37.000 le pone 72 más supera los 100.000 y solo han construido una cárcel donde dicen que hay 4.000 incluso habían cerrado otra cárcel es imposible esa cifra de apresados es falsa entonces ¿qué es lo que la impresión que tenemos? que hubo un acuerdo y hay audios hay evidencia con los pandilleros que es más o menos el siguiente ustedes me bajan los asesinatos y me bajan las extorsiones solo les pido esas dos cosas incluso para el año 2021 que fueron las elecciones legislativas y municipales ellos no dejaron votar a la oposición allí donde controlaban los territorios no dejaron votar por la oposición a la gente eso era parte del acuerdo que venía antes incluso lo dijo un pandillero que está juzgado en Estados Unidos dijo públicamente nosotros contribuimos la victoria de Bukele y el 21 porque controlando los territorios no dejamos votar por la oposición conocemos a todo el que vive ahí venía desde allá ok entonces bájenme los asesinatos ¿y qué hay para las pandillas? porque tiene que haber algo a cambio primero no le capturan cabecillas segundo los cabecillas que están presos no lo extraditan en Estados Unidos Estados Unidos está pidiendo extradición de pandilleros que allá cometieron ilícitos y hay tratados de extradición y Estados Unidos lo pide ¿qué hace la Corte Suprema de Justicia? de 15 magistrados 12 están con Bukele la Corte Suprema se reúne y decide no extraditarlo pero acaba de aparecer en México uno de esos cabecillas que salió a Guatemala armado y llegó a México está en Estados Unidos vamos a ver qué dice parece que lo liberaron ¿cómo fue que se fue de aquí? lo otro es que parece lo que ha hecho el gobierno es decirle vamos a darle empleo a ustedes y a su familiar en el gobierno hay 50.000 nuevos empleados públicos entre el momento que llegó Bukele y el dato que estoy dando en mayo de este año porque no hay datos más recientes del Seguro Social nos están ocultando los datos de empleo Bukele despidió 21.000 personas contrató 21.9 nuevos y 29.000 más y hay evidencia de que hay muchísimos delincuentes y familiares trabajando en alcaldía y en instituciones del Estado en puestos bajos motoristas vigilantes y en algunos cargos gerenciales eso puede ser parte del acuerdo parte del acuerdo es le dejo los celulares le voy a quitar una parte me dan una parte le dejo las armas le dejo el dinero repliéguense empleo público alguno váyanse del país no les trae tu cabecilla pero me bajan los muertos porque yo tengo que ganar las elecciones yo estoy seguro de que así es esta es mi opinión personal ahora mucha gente del pueblo te dice lo mismo yo conozco personas que te dicen y si así es ¿cuál es el problema? lo importante es que hayan bajado los asesinatos ¿qué importa que estén trabajando en el gobierno? ¿qué importa que estén replegados? lo concreto es que aquí ya yo no pago extorsiones me dice una señora de la tienda por donde yo vivo porque yo he oído eso y yo creo que algo de eso hay me dice don César yo creo que sí pero ¿y qué salida hay? ¿qué era lo que querían? pero esto lo que quiere decir es que el pueblo lo acepta pero esto no es una solución estructural sino que la delincuencia ha llegado al Estado y le ha servido el régimen de excepción para meter miedo y capturar gente de izquierda hay 17 sindicalistas presos eran 19 y murieron 2 ya en la cárcel y hay muchísima gente presa que no tiene nada que ver con delincuencia yo tengo la impresión de que los presos a lo más que llega la cantidad de gente presa es a unos 20 mil no caben 72 mil en las cárceles de El Salvador hubieran explotado y de esos 20 mil la mayoría no son personas vinculadas a la pandilla incluso liberados muchísimo yo conozco personas que han estado presas jóvenes que los liberaron ¿verdad? bien entonces esta es la situación pero para el pueblo ese es un gran logro ese es un gran logro porque le está quitando el problema principal ahora bien la aceptación de Bukele no se limita a ese punto hay otro punto Bukele está persiguiendo a la oposición política y ha levantado casos de corrupción que hasta ahora no se ha demostrado nada contra exfuncionario de los gobiernos del FNN y dirigente hay más de 100 personas fuera del país el expresidente de la república Salos Sanchez Seren se fue del país le están levantando el pediente ¿a qué se debe eso? a que Bukele le está mandando un mensaje al pueblo le está diciendo aquí todo está caro y no hay empleo no hay problema todos lo sabemos esto se debe a la guerra de Ucrania esto se debe a factores internacionales pero no miren hacia atrás no vuelvan a votar por el FMLN y por ARENA que son partidos que saquearon este país son lo mismo entonces hay una campaña de prestigio y esa oposición no se ha defendido lo otro es promesa de mejoría el 40% con perdón el 48% de la población según la encuesta dice que va a votar por Bukele de los que van a votar son más del 48% pero un 48% dice que Bukele va a resolver los problemas económicos en el segundo mandato que a él lo que le tocó ahora fue resolver lo de la seguridad le dejaron un país saqueado los ladrones andan fuera del país él lo está tratando de perseguir y eso está bien y vienen mejorías entonces para eso está el tercer componente de la estrategia que es todos los días los ministros están prometiendo obras todos los días el ministro de trabajo tiene un año hablando todos los días viene un aeropuerto viene un tren la ciudad bitcoin esto esto promesa 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 entonces hay hay combinar logro en seguridad no mire hacia atrás vienen cosas buenas son 15 no lo puedo mencionar los 15 tiene un pacto con los grupos oligárquicos cooptó una parte del movimiento popular hay sindicatos que están con él sindicatos históricos de izquierda que lo jaló con preventas eso es parte de la estrategia está cambiando el estado aparentemente ante la gente el gobierno está cambiando el país eliminó 24 diputaciones la asamblea ahora no son 60 son no son 84 son 60 suprimieron un montón de alcaldía eran 262 quedan 44 han cerrado muchísimas oficinas públicas 15 han abierto otra eso no mejora la vida de nadie que los diputados no sean 84 sino 60 que cierren la dirección general de estadística y censo y la abran con otro nombre y el banco central no mejora la vida de nadie pero el gobierno está cambiando el país crearon la dirección de obras municipales las alcaldías ya no hacen carretera puente no hacen ninguna obra no hacen mercado sino que la hace el ejecutivo la don dirección general de obras municipales entonces es vender la imagen de un país que se está modernizando en medio de crecimiento a la pobreza porque la pobreza está creciendo entonces toda esa estrategia integral tiene una formidable capacidad de comunicación tiene 30 asesores venezolanos por cierto vinculados al partido de de Leopoldo López están asesorando al gobierno y lo otro que más le ayuda es la crisis de la oposición política la oposición política está partidaria me refiero en una crisis orgánica disminuida con problemas internos una crisis de liderazgo una crisis moral porque ha estado difamada y una buena parte de la población dice si estos partidos que gobernaron uno 20 años otro 10 robaron esa es una opinión yo no estoy diciendo que así sea sino que hay una apreciación y una crisis de estrategia no tienen política de alianza política de masa política de comunicación política internacional política no tienen nada entonces Bukele se enfrenta a una oposición realmente en una crisis profundísima profundísima eso también a la gente le genera la sensación siguiente bueno y que hacemos sigamos con Bukele este es el que va a ganar aquellos le dejaron el país destruido esos candidatos que tienen ¿quiénes son los dirigentes? esto es se mezcla una cantidad de cosas que hacen que él gane con holgura yo creo que va a ganar fácilmente las elecciones presidenciales y va a tener mayoría en la asamblea mayoría en las alcaldías pero mayoría abrumadora eso es lo que yo veo no estoy hablando de mis anhelos estoy hablando de lo que yo analizo como usted menciona la condición económica y el crecimiento de la pobreza hablemos de la economía del país como si tiene políticas de economía como funcionan esas políticas y usted también mencionó la ciudad bitcoin fue uno de sus proyectos que se anunció a bombo y platillo que bitcoin sería una moneda de curso legal en el salvador y qué pasó con esa iniciativa muy bien mira primero la situación económica estamos en un país con una economía con poco crecimiento de la producción casi estancada hay un año normal que es el 2020 donde se cayó todo en el mundo entero casi y otro año normal que es el 21 porque al comparar el 21 con el 20 se ve que la economía crece pero es normal si las empresas trabajaron 8 meses en el 20 y trabajaron 12 meses en el 21 produjeron más pero si quitas esos dos años uno de caída asombrosa y otro de recuperación 22 y 23 la economía volvió a la normalidad crecimiento de 2.6 crecimiento de 2.3 la menor de Centroamérica y este año se estima dos puntos y la Cepal estima 1.7 cada vez el crecimiento económico de la producción de bienes y servicios es menor está en una profunda crisis la industria ha perdido peso en el producto interno bruto sobre todo la industria de alimentos y el sector agropecuario está en proceso de liquidación país lleno de importación bien entonces no tenemos casi inversión extranjera el año pasado por ejemplo 2022 Costa Rica recibió más de 3.000 millones de inversión extranjera Guatemala como 1.400 Nicaragua casi 1.300 Honduras más de 1.000 y El Salvador menos 101 millones o sea no entró un dólar de inversión sino que se fueron en el 22 y el Bitcoin está aprobado desde el 21 desde septiembre no viene inversión eso no es tan nuevo El Salvador es el último país en crecimiento económico y en inversión extranjera desde el año 2007 y con Bukele sigue siendo así porque esto es un problema estructural que no lo puedo explicar ahora porque me requiere tiempo pero es una economía estancada no hay plan de gobierno ni plan económico Bukele anunció que iba a venir un especialista de la Universidad de Harvard a principio del 20 a hacer el programa económico y lo que llegó fue el COVID en febrero y ya eso así quedó entonces no hay plan el país está dolarizado solo hay política fiscal eso quiere decir que no tenemos política monetaria política cambiaria pero eso viene desde el año 2000 Bukele heredó eso como lo heredó el FMLN eso dificulta que la economía despegue porque con política fiscal nada más lo que tiene es el presupuesto la política económica es muy limitada y el medio circulante no crece la masa monetaria porque el Banco Central no puede emitir moneda entonces tú tienes un país como Costa Rica donde el medio circulante el dinero que circula se duplica cada 10 años en el Sábado necesita 18 años porque solo aumenta el dinero que circula si entra más dólares que lo que salen al país porque el Banco Central no tiene moneda propia no puede emitir entonces entran por exportación por remesas salen por importación por pago de la deuda y al final es una demanda interna muy chiquita y eso dificulta la inversión por eso son los empresarios desde hace años están sacando dólares del país acaba de dar una información uno de los ricos más grandes Calleja de los grupos empresariales más poderosos de aquí que fue candidato a la presidencia Calleja de una inversión en Colombia de más de mil millones de dólares ¿por qué no lo invierte en El Salvador? porque si lo invierte aquí genera una sobreproducción porque la demanda interna no crece no crece el circulante esa es una traba y con este gobierno esa traba se ha mantenido ha continuado entonces estamos digamos en esa situación lo otro es el empleo la gente dice que el principal problema es el empleo no crece el empleo el sector privado porque la inversión es muy chiquita la inversión extranjera no llega y donde ha crecido el empleo es en el gobierno este gobierno ha creado 29 mil empleos nuevos yo decía despidieron 21 repusieron 21 y 29 nuevos pero en el sector privado el empleo el empleo no crece y la economía también aparte de que tiene un bajo crecimiento este año cayeron las exportaciones etcétera está en un proceso de crecimiento de precios es bajo crecimiento con inflación la inflación del año 2021 fue la más alta de los últimos 25 años la del 22 fue mayor y la de este año es menor pero en el rubro de alimentos que es el más sensible fue de 7% que eso golpea a la gente los alimentos básicos han crecido más de 30% en los últimos 3 años y los salarios a nadie le suben el salario un 30% ni las pensiones entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de la población muy fuerte y caída de las ventas altos costos para las empresas los combustibles la energía y caída de las ventas ese es el escenario y una migración muy grande entonces la deuda pública que este es el dato este es un dato importante que voy a dar porque tiene que ver con el segundo gobierno de Bukele que va a ser un factor de desestabilización la deuda del estado Bukele la encontró en 19 mil millones de dólares 19 mil 100 algo así y ya está en 27 mil 500 es un aumento de más de 8 mil millones en menos de 4 años porque estoy dando el dato hasta noviembre de este año menos de 5 años no ha terminado su mandato cuando termine su mandato va a estar en más de 28 mil es decir un aumento de más de 40% y el país ya no es sujeto de venta de bonos en los mercados internacionales el gobierno no puede vender bonos ni en el 21 ni en el 22 ni en el 23 no le compran bonos los tenedores de bonos ¿cómo financia el presupuesto? pidiéndole dinero a los bancos del país a los bancos nacionales y pidiéndole dinero a las AFP que administran los fondos de pensión entonces este año le quitaron mil millones de dólares a las AFP hay una deuda tremenda altísima y el fondo monetario sacó un informe donde le pidió al gobierno que parara la deuda que parara la deuda con los fondos de pensiones y la deuda con la banca nacional y para que la banca nacional le preste hay una tomaron una medida que consiste en lo siguiente de cada 100 dólares que tiene un banco de ahorro el banco central le quita una parte que es la reserva de liquidez puede ser 25 dólares el 25% esa reserva está en 21 la bajaron a 10 está en 10 y 12 según si es depósito de menos de un año o más de un año ¿para qué le quitaron de bajar una reserva? para que el banco central le pase dinero a los bancos de los ahorrantes y los bancos le presten ¿pero a quién? al gobierno entonces la deuda con los bancos pasó de 700 y pico de millones a casi 3 mil y los bancos ya están preocupados le dijeron deje de pedirnos prestados y vamos a llegar a un acuerdo págueme eso porque lo tienen que pagar en un año páguemelo en 7 están negociando y la mayor parte del presupuesto casi 30 de 100 dólares que gasta el gobierno para pagar la deuda pero cuando paga 30 dólares de deuda 25 son intereses que no bajan la deuda y 5 son amortización y pide prestado 15 entonces paga 30 pide prestado 15 y la deuda sube 15 es un desastre bien y la pobreza ha aumentado en 200 mil personas según datos del gobierno lo sacó la CEPAT entre el 2019 y el 2022 este es un dato público el gobierno no lo ha ocultado solo que que no le publica las encuestas de hogares donde está el dato pero no habla de eso nosotros lo encontramos y lo divulgamos y la CEPAT lo sacó y medio millón se han ido del país ya solo para Estados Unidos de acuerdo a los datos de la Cancillería de Estados Unidos la población salvadoreña ha disminuido en 374 mil personas vivimos 374 mil menos que en el 2019 esos son los índices hay problemas de salud problemas de educación bien esto es una problemática no quiero decir que la economía está derrumbada porque sigue habiendo un crecimiento pero es pequeño sin empleo con todo caro y con estos índices de pobreza muy alto aquí crece la deuda pública los precios la emigración y la pobreza al mismo tiempo y también crece la popularidad de Bukele esa es la parte digamos que contrasta con estos índices sí ahora el Bitcoin el Bitcoin no se adoptó para que fuera moneda de curso legal el Bitcoin se adoptó para que en el mundo entera en todo el mundo se conociera al presidente del Salvador o sea no hay un país del mundo donde la gente no sepa que hay un país llamado El Salvador donde hay una moneda que le dicen Bitcoin entonces él se apuntaló a nivel internacional y tiene otras acciones para eso eso es lo primero es para apuntalar segundo para vender promesas de mejoría que viene una ciudad Bitcoin que vienen inversiones de mil millones que vamos a vender bonos no hay nada absolutamente nada ya pasaron más de dos años y no hay nada ni habrá nada porque lo que sucede es bueno hay otra tercera razón una era apuntalar políticamente a Bukele a nivel mundial aquí la gente no habla de ese tema en El Salvador eso no existe pero si hay promesa de que viene una ciudad Bitcoin viene mejoría como promesa pero lo otro es que sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas entonces quiero explicar brevemente lo más brevemente posible este asunto del dinero en términos técnicos el dinero o moneda cuando se dice moneda de curso legal o dinero el dinero tiene tres funciones en la economía de un país la primera es unidad de cuenta eso quiere decir que los precios de los bienes y la tarifa de los servicios se fijan en dinero si tú vas a Francia los precios están en euro y si vas a México los precios están en peso y si te vas a Guatemala están en Quexal y en Nicaragua en Córdoba cada país los precios están en su moneda en El Salvador están en dólares aquí no hay ningún precio en Bitcoin entonces no es unidad de cuenta donde quiera que vaya va a un súper el precio de la leche está en dólares punto no es unidad de cuenta segundo medio de pago el dinero es medio de pago en qué se pagan los salarios en Francia en euro ¿verdad? en qué se paga una pensión en Francia en euro en qué se paga un crédito en euro en qué se pagan los impuestos en euro una persona compra y con qué paga con euro ok todo es el dinero en medio de pago en El Salvador todo es en dólares aquí yo no conozco a nadie que ande comprando con Bitcoin nadie ahorro en Bitcoin no hay nadie paga impuestos en Bitcoin el salario de Bukele está en dólar el salario de los diputados que aprobaron la ley está en dólar incluso hubo uno que dijo no a mí me pagan en dólar yo no quiero eso porque de los que votó por la ley y la tercera fusión del dinero en medio de atesoramiento reserva de valores eso quiere decir que usted lo puede ahorrar porque expresa riqueza y crece con los intereses aquí hay creo que son 17 mil millones de dólares en ahorro y el medio circulante son 6 mil millones o sea que la base monetaria son 23 mil millones 6 mil que circulan ya sea en dinero en dinero moneda o que puedo pagar con cheque o tarjeta de crédito de débito o que está en el banco el Bitcoin no existe como moneda de expulso legal pero el gobierno gastó 365 millones una parte para comprar Bitcoin porque no lo puede emitir no es moneda salvadoreña es un activo digital no es una moneda no cumple funciones del dinero un activo digital privado compró le regaló a la gente que abrió la billetera digital le puso 30 dólares en Bitcoin mucha gente dice el presidente que a 4 millones nadie sabe pero bueno son 90 millones que gastó o 120 la gente agarró ese Bitcoin fue a una farmacia pagó con la billetera la farmacia le dio la medicina y le mandó a la farmacia ese Bitcoin a un banco del Estado que se llamaba Andesal y le dijo déme dólares entonces el banco le mandó los dólares y el Bitcoin volvió al banco del Estado y ya no circuló pero además 320 millones de dólares es el menos del 1% de la base monetaria del país y eso fue lo que circuló porque la gente como que me hubieran dado una canasta de alimento y yo la gasto me la como y ya desapareció entonces ya no existe pero fueron comprados a 47 mil dólares con un préstamo del banco centroamericano de integración económica se le debe ese dinero se regaló a la gente la farmacia se lo mandó a Andesal y Andesal le mandó los dólares y cuando y en la compra y venta el Estado ha perdido dinero porque lo compró a 47 y anda en 40 hay una pérdida entonces es un desastre ha endeudado al Estado ahora lo que nosotros no sabemos es si gente que tiene dinero proveniente de fuentes ilícitas le está vendiendo dólares a van de sal a cambio de vitro y luego el bitcoin lo convierte en dólar o en un terreno y lava el dinero las fuentes ilícitas son tráfico de personas tráfico de armas corrupción pública que es muy grande aquí para eso puede servir pero no será moneda porque eso no está reconocido por ninguna autoridad monetaria eso es un activo de invitar privado es como ir a un casino a apostar usted entrega dólares le da una ficha apuesta y sale y se ganó un millón de dólares o lo perdió aquí quién va a estar en eso comprando bitcoin para ver si sube y lo compré a 40 mil y luego está a 50 mil y me gano 10 mil dólares eso solo lo pueden hacer los ricos aquí hay un millón de gente con salario de miseria hay un millón de gente que trabaja en microempresas hay 440 mil campesinos que no tienen nada que ver con eso 800 mil gente que vende en la calle más de 200 mil empleados públicos que no tienen nada que ver con eso 135 mil empleadas domésticas que van a andar comprando bitcoin por 10 dólares para ver si sube pero además para hacer eso no es necesita ley en cualquier país del mundo una persona con su celular o su computadora puede comprar bitcoin eso ya se hacía aquí en una playa del Sonte entonces eso es un aparente fracaso porque no es moneda de curso legal es aparente yo digo que es aparente porque yo no creo que el gobierno creyera que iba a ser moneda de curso legal una cosa es lo que se aprueba y otras es lo que saben y creo que le ha sido funcional hasta ahora porque Bukele es el presidente más moderno del mundo bueno lo que te puedo comentar es muy conocido y muy conocido y saca video para el exterior que aquí no circula sí con un discurso en inglés sí también no yo no recuerdo bueno sí estamos ya estamos hablando del mundo quisiera preguntarle sobre su visión de mundo es decir Bukele ha sido tachado del candidato de la embajada es decir el candidato preferido de Estados Unidos y la pregunta es por qué Estados Unidos quería que Bukele volviera a ser presidente de El Salvador y en este sentido ya que es muy probable un segundo mandato de Bukele cuál cree que sería el impacto de un segundo mandato en la región específicamente en Centroamérica en relación con los gobiernos de la izquierda de la región es decir Daniel Ortega Xiomara Castro y Bernardo Arevalo que está a punto de tomar protesta pero también en la integración latinoamericana porque no veo que no veo qué pasará muy bien mira Estados Unidos respalda a Bukele porque es un presidente de derecha es un político de derecha primero no es un presidente de izquierda incluso en su política exterior si él viene de un partido de izquierda el FMLN pero esa es otra cosa él rompió relaciones con Venezuela cuando él llegó no reconoció a Maduro eso es suficiente yo creo que ya solo con eso que haya reconocido a Guaidó no necesita ningún otro calificativo y aquí está apoyado por los grupos de poder económico que abandonaron el partido Arena que ya no le es funcional a él lo apoyan siete de los diez más grandes millonarios incluyendo a Calleja el que fue candidato de Arena públicamente el hombre más rico del país Roberto Crie respaldó la decisión de la asamblea de la institución del fiscal y los magistrados y están apoyando al gobierno y todos los gremios empresariales de la gran empresa están callados desaparecieron cuando el frente gobernó diez años aquí había un ataque de la prensa de los de las fundaciones de la derecha las universidades los tanques de pensamiento como le llaman los gremios empresariales los partidos aquí no hay oposición de derecha prácticamente a Bukele y la de izquierda que es el frente muy 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 disminuida pero bien para Estados Unidos el problema es si hay un gobierno de izquierda a Estados Unidos le preocupa el gobierno de Cuba le preocupa el gobierno de Venezuela el de Bolivia ok donde hay un gobierno de izquierda o progresista y sobre todo que tenga una política exterior que lo enfrente si lo enfrenta si son aliados de Cuba ese gobierno no me agrada para Estados Unidos está claro de inmediato como el gobierno de Nicaragua o el gobierno de Venezuela Bukele no tiene nada que ver con eso él no está metido en ningún espacio de izquierda a nivel mundial foro de Sao Pablo Copal no va a la toma de posesión de Lula de nadie derrocaron a Evo Morales no dijo nada ahora está el lío en Palestina con el grupo Jamás y Israel y atacó al grupo Jamás etcétera aunque es aunque es palestino aunque es aunque él es palestino sí y él cuando era candidato a la presidencia incluso fue a Israel y lloró del muro de los lamentos de los judíos y dice él que su abuela nació en Belén parece que sí que parece que ese apellido es palestino pero bien ataca Daniel Ortega y con Cuba no se mete pero aquí había cuatro programas de Cuba y ya no existe ninguno el programa de alfabetización de adultos que se hacía con el método de Cuba yo sí puedo que permitió bajar el analfabetismo de 17 a 10 y hoy está en 10 y los cubanos no están en el país la operación milagro tampoco el apoyo a la agricultura tampoco y al deporte ahí estaba Cuba la embajada de Cuba está aquí simbólica nada más ok o sea no quiero nada con los cubanos pero no rompo relaciones porque si rompe relaciones diplomáticas sería el único país de América Latina sin relaciones con Cuba no conozco otro si hasta Estados Unidos cuando Obama estableció relación se aislaría entonces es un político que garantiza la continuidad de la derecha en el país político que le dé funcionar cuál es el problema para Estados Unidos la izquierda y la izquierda aquí la ha representado el FMLN obviamente el candidato de Estados Unidos no es el candidato del frente y del resto de la derecha ninguno tiene chance entonces Bukele es el que garantiza la continuidad lo que pasa es que Estados Unidos guarda las apariencias a Estados Unidos le mandó un mensajero a Bukele que le dijeron ¿por qué destituiste al fiscal? ¿por qué destituiste al magistrado? me está me está creando problemas yo no puedo defender eso bueno yo tenía que quitar al fiscal porque me estaba investigando la corrupción y puse uno que va a perseguir al FMLN así le responde ¿y qué qué queremos? y la sala de lo constitucional me garantiza la reelección pero para Estados Unidos eso es complicado ellos guardan las apariencias democráticas quiero decir que cuando la guerra en Guatemala Estados Unidos hubo un tiempo que no le dio ayuda militar pero le dijo a Israel déselo a ustedes y el dinero lo mandaba para Israel y de ahí llegaban las armas porque era impresentable defender a Ríos Món y aquí en El Salvador nunca permitieron que fuera candidato a la presidencia que ganara unas elecciones Roberto de Aguizón de la ultraderecha porque fue el asesino de Romero y del Monseñor Romero y de miles de gente entonces ellos guardan las apariencias democráticas invaden a Irak matan un montón de gente invaden a Ghanistán golpean Libia Siria etcétera ya sabemos que hacen diablura pero crean un ambiente para que el mundo crea que está bien que ataquen Irak porque agredieron a Estados Unidos ellos se manejan así entonces a Bukele le han dicho Bukele ajustate al marco legal porque se nos va a dificultar darte respaldo y Bukele le dice pero es que yo no puedo la base de mi dominación está en la ilegalidad si yo no caigo en la ilegalidad yo no soy candidato de nuevo que quieren ustedes que vuelva el FMLN o que gane yo si queremos que tú sigas entonces déjenme gobernar yo tenía que poner los magistrados de la sala para que me interpretaran la constitución y dijeran que yo era candidato si pero es que eso es ilegal pero no hay otro camino sino aquí va a volver el FMLN entonces en ese en eso se maneja y ya el representante de la OEA de Estados Unidos dijo que aquí no hay violación del marco legal y vino un alto funcionario aquí se reunió con Bukele y dijo que el pueblo salvadoreño es el que sabe si las elecciones si la elección es legal o no que ellos no se meten o sea que lo van a reconocer es su candidato Bukele hizo lo que aquí no hizo ni los militares ni el gobierno de arena en 10 años de guerra 11 años al FMLN no lo destruyeron y Estados Unidos dio 6 mil millones de ayuda militar y económica 6 mil millones con 55 asesores de la fuerza armada presencia y termina la guerra y no derrota al frente luego el frente le da dos derrotas al partido arena en el 9 y en el 14 ese es el problema para ellos un partido aliado de Cuba aliado de Venezuela partido revolucionario de izquierda bueno con una mezcla de sectores pero con un proyecto popular no pudieron destruir al frente quien es el que le ha dado el golpe al frente Bukele y su clan él logró su grupo entrar en el frente y salir y golpear entonces Estados Unidos eso lo agradece y él le dice yo he hecho lo que ustedes no hicieron y se lo dice la oligarquía entonces y lo estoy destruyendo lo estoy difamando estoy denigrando lo que fue la guerra estoy diciendo que la guerra fue un acuerdo del FMLN con los ricos pero no dice la oligarquía no menciona ricos del FMLN para matar al pueblo estoy destruyendo al FMLN entonces Estados Unidos no tiene problema con él pero Estados Unidos sabe cuáles son las tendencias cómo está la deuda pública el crecimiento económico para dónde va este país eso lo sabe y le preocupa el rumbo le preocupa el rumbo no puede relevar a Bukele porque aquí no hay ningún candidato de derecha con ninguna posibilidad y él es funcional bien pero si Bukele gana las elecciones que es lo más probable yo creo que este gobierno en materia de integración centroamericana no va a hacer nada no ha hecho nada en el 2020 tuvo la presidencia pro-templo del SICA El Salvador no lidera nada a nivel de Centroamérica porque aquí las las economías fuertes son Guatemala y Costa Rica el Producto Interno Bruto de Guatemala es tres veces el del Salvador o sea que Guatemala es tres veces el Salvador en términos económicos y Costa Rica dos veces entonces El Salvador es el tercero ya muy cerca de Honduras pronto Honduras va a ser la tercera economía de Centroamérica porque aquí hay un cierto estancamiento Nicaragua está más atrás entonces si aquí hay se va a avanzar en materia de integración quienes lo deciden son Guatemala y Costa Rica El Salvador no puede liderar nada pero Bukele no se va a pelear con el gobierno de Costa Rica no se va a pelear con el de Guatemala no va a entrar el problema con Arevalo a lo mejor va a tomar toma de posesión a lo mejor no Arevalo no va a tener una política exterior pro Cuba ni pro Venezuela no va a ser más tipo Chile entonces Estados Unidos tampoco le preocupa tanto a Arevalo en términos de política exterior no le preocupa no se va a pelear Bukele con Nicaragua él ha atacado muchísimas veces a Daniel y Daniel no dice nada él no se da ni por enterado Daniel no le para atención a eso porque el gobierno de Nicaragua lo que está buscando la integración con Asia con Suramérica con China ellos dieron un giro el mundo está cambiando el mundo en expansión es Asia ese es el mundo en expansión Rusia la India China conectado con Suramérica el BRIC Brasil que este año el BRIC ya se ha fortalecido con Arabia Saudita Irán ese es el mundo China va a sustituir Estados Unidos en 6 o 7 años solo China ya lo superó como exportador desde el 7 y lo va a superar como en el PIB mundial y el dólar va a ceder supuesto Estados Unidos y Europa son un país y otros 27 países en decadencia y hay un mundo nuevo en expansión y otro decadente los sandinistas lo tienen claro y se han engarzado con China van a establecer tienen buenas relaciones con Rusia incluso con con la India y con Suramérica que es donde están metidos y hasta con Corea del norte Nicaragua o sea a los nicaragüenses no les importa Estados Unidos ni Europa y mucho menos le va a poner atención a Bukele Daniel Ortega entonces este es un presidente solo de imagen en el exterior pero no tiene ningún peso en la política mundial no se va a meter en nada no se va a poner a pelear y va a ser va a ser cinco años con una política exterior como la que tiene que no es nada a nivel de política exterior dicen que están tratando de negociar con Venezuela un consulado no sé a lo mejor reconoce a Maduro porque ya Gaudot fracasó y hasta Estados Unidos lo reconoce pero aquí no hay embajada para él sería duro porque él atacó a Maduro y Maduro le dijo peleme entonces eso es un desastre en materia de política exterior el problema va a ser interno aquí porque la economía va hacia un estancamiento con una deuda pública insostenible y hay una contradicción que va a estallar que es la contradicción entre lo que el pueblo espera del gobierno y lo que el gobierno hará por el pueblo que no es nada el pueblo está esperando que Bukele le resuelva los problemas económicos para una para una persona la palabra problema económico son tres variables no es balanza de pago no es producto interno bruto no qué quiere decir problema económico que me va a resolver los problemas económicos uno que va a generar empleo me va a dar empleo dos que me va a mejorar los ingresos si soy pensionado la pensión si soy asalariado el salario y tres que me va a controlar los precios porque yo con empleo precio bajo y mi ingreso vivo ninguna de las tres cosas van a pasar sobre todo no habrá mejoría salarial podría haber un pequeño ajuste del salario mínimo eso siempre se hace y la generación de empleo el crecimiento económico no viene la gente se va a preguntar en los próximos dos años o quién sabe si en este mismo año en el segundo semestre o el año que viene qué pasó aquí porque yo hice a Bukele presidente le he dado chance y yo no veo aquí las cosas bien eso es lo que le preocupa a Estados Unidos y la gente va a buscar referente entonces Bukele se ha encargado de decirle no vuelvan a mirar al FMLN no vuelvan toda la política de persecución de 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 difamación los juicios van a continuar él va a seguir persiguiendo gente para que la gente no mire atrás pero eso tiene límites eso tiene límites yo creo que en el segundo mandato va a venir la decepción y si aparece una opción si aparece una opción podría pasar algo complicado aquí lo que pasó en Honduras porque Estados Unidos se respalda algún segundo mandato inconstitucional del marco presidente Juan Orlando Hernández que ahora ahora creo que está en Estados Unidos y su hermano también está preso en Estados Unidos es decir que Estados Unidos los saca cuando no le importa no le funciona más puede ser que va a pasar el mismo a Bukele también y ah bueno ahora hablando de Venezuela usted dijo que ya todavía existe ese gabinete oscuro de ultraderechistas venezolanos que siguen asesorando a Bukele sí se sabe que en la que en la oficina de gobierno hay 30 venezolanos y venezolanas hay algunos conocidos incluso que han salido de la luz pública sí una investigación del faro yo lo leí sí 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 y mucha gente informada hay gente muy informada ellos crearon aquí había una oficina de prensa ellos crearon otra porque aquí hay mucho gasto de propaganda mucho gasto militar de propaganda eso es lo que crece y de la cancillería esto es interesante las prioridades del presupuesto son gastos militares gastos de propaganda y la cancillería para la cancillería ¿por qué? tiene que ver con todos los videos en el exterior con toda la política de promoción de la figura de Bukele es una cantidad de dinero es el único ministerio que gasta más de lo que le aprueban al de salud le aprobaron un presupuesto y gastó el 75% y el de educación el 75% no ejecutan pero los otros se sobregiran bien si hay un apoyo la política de comunicación de este gobierno es genial yo no sé si habrá otro gobierno que tenga tanta capacidad de comunicación como el gobierno salvadoreño o sea aquí están gobernando genios de la comunicación entonces Bukele mantiene la iniciativa política siempre tiene el tema del que hay que hablar lo impone la oposición no impone tema ese es otro otro elemento y unas capacidades de transmitir las ideas formidables yo creo que no es solo los asesores yo creo que también Bukele es una persona con mucha capacidad él mucha capacidad de comunicar creo que es muy hábil y en este mundo especialmente con los jóvenes es muy importante funciona bueno llego a mi última pregunta y es algo que no entiendo es que todas las encuestas que veo indican que Bukele va a arrasar en las elecciones y su aceptación popular es entre las más altas de todo el continente americano a pesar de las críticas a pesar de todo lo que usted acabó de describir y cómo se explica esto y existe alguna oposición política verdadera a Bukele ya sea en las urnas que no creo existen y en o en las calles bueno esto se debe esa popularidad a la estrategia integral del régimen bien aplicada los logros en seguridad solo el tema de la seguridad es suficiente para que la gente diga vamos a continuar con este gobierno creo yo que solo eso pero si a eso le mezcla la crisis de la oposición la crisis moral la crisis orgánica de que yo hablaba la crisis de planes de liderazgo no hay la gente no ve una salida y también la promesa todos esos elementos que yo mencionaba el plan explica la gente te dice si todo está caro si no hay empleo incluso las encuestas dicen que esos son los dos principales problemas más del 90% de la población dicen que las cosas están caras pero ajá están caras pero no es solo en El Salvador esto es un problema mundial aquí llegó el COVID mucho hizo Bukele en el 20 hay un conflicto internacional hay una guerra y igual están caros en Honduras en Guatemala Bukele no es el culpable de eso además le dejaron un país mal porque está la sensación de que aquellos robaron mucho ha hecho Bukele que mucho ha hecho ha controlado la seguridad regaló alimento durante la pandemia dio 300 dólares a mí nunca me habían dado nada dice mucha gente y lo otro es bueno yo no voy a votar por la oposición yo voy a continuar le voy a dar el segundo chance y él va a resolver los problemas ok y Bukele es el que tiene la iniciativa tiene todo entonces aquí no hay opción a nivel de partido ahora y esos partidos no son de oposición una persona viene a vivir aquí se pasa seis meses y no se entera de que existe un partido llamado ARENA que fue un partido de gobierno y se puede y si pasa tres meses puede no saber que existe el FMLM que no se ve vida ahora se activa un poquito en la campaña pero no no tiene vida aquí es el gobierno donde está la oposición es en el movimiento popular si han surgido organizaciones populares que se articularon en frentes hay uno que es el que más actúa que es el bloque de resistencia y rebeldía popular que integra 34 organizaciones es fuerte y está creciendo está creando estructuras territoriales y se va a incorporar más organizaciones y es el que le da la batalla de calle ahora el 14 de diciembre de con perdón de enero el domingo este domingo va a haber una marcha por los acuerdos de paz que se cumplen el 16 de enero los acuerdos de paz de 1992 que le pusieron fin a la guerra de los cuales Bukele ha dicho cualquier barbaridad entonces pero el movimiento popular no es partido no puede tener un candidato a la presidencia no puede tener o sea una cosa es un sindicato una ONG una organización compesina comunitaria un grupo estudiantil pero la batalla política electoral son los partidos entonces ese movimiento ha crecido tiene cierta fuerza Bukele lo está mirando y lo que dijo fue que estaban financiados por Estados Unidos por Estados Unidos no dijo por la comunidad internacional como para denigrar pero ellos le tienen preocupación a ese movimiento pero por el momento no es un problema para las elecciones habría que ver qué pasa después hay muchos factores de conflicto en el país la víctima del régimen de excepción también está el MOVIR movimiento que lo creó el bloque pero no es del bloque sino que actúa aparte son aliados y mueve mucha gente hay mucha gente presa de manera injusta van a participar en la marcha hay un movimiento de defensa de la tierra porque hay conflictos están expropiando tierra están apareciendo terratenientes que dicen que la tierra que tiene una cooperativa le pertenecía y hay unos desalojos hay el problema con los maestros con los médicos en fin hay factores de conflicto en el país no tan graves pero los hay sin embargo las candidaturas de oposición ninguna vincula su candidatura con las reivindicaciones del movimiento popular aquí no hay ningún candidato de diputados ni ningún diputado de oposición que diga hay que derogar el régimen de excepción o me voy a meter en una marcha del Movirs o voy a defender al Movirs o al bloque entonces son candidaturas como aisladas aisladas de la campaña es aparecer en una iglesia aparecer haciendo comida en un pueblo cada quien viendo cómo hace campaña la lucha popular no está articulada en los partidos los partidos no capitalizan eso y no es suficiente como para desgastar a Bukele o sea también tiene su límite el movimiento popular yo lo que diría que se ha fortalecido y que se va a fortalecer en el segundo periodo porque todos los problemas por los que están luchando incluyendo el agua creo que se van a agudizar esos problemas se van a agudizar y puede ser que Bukele se vea tentado a reprimir en ese segundo periodo a reprimir abiertamente eso es peligroso yo creo que Estados Unidos también está viendo eso y retomando lo que tú dijiste de Estados Unidos eso es muy cierto le es funcional pero si no le es funcional mañana puede ser un preso por el momento ellos no tienen candidato pero ellos tienen opciones que están apoyando Estados Unidos no pone su dinero en un solo sitio ante un desgaste de Bukele ellos están viendo por dónde puede venir el reemplazo lo que no le agrada es la izquierda ni la fuerza progresista ni el movimiento popular eso no ¿verdad? entonces lo que explica esto es la crisis de oposición Bukele está bien posicionado todavía bueno al menos en la materia política parece distópico pero a ver qué va a pasar en unos dos años bueno y como ya le había explicado cuando comunicamos usted puede hacerme una o dos preguntas sobre Venezuela y yo intentaré responder de la forma más correcta que posible ah muy bien muy bien mira yo viví un tiempo ahí en Venezuela yo viví del 7 al 11 vivía allá y aquí tengo buenas amistades allá ah muy bien y me vine a vivir de nuevo de regreso aquí en el 11 o sea que ya tengo cuántos años 11 años que abandoné Venezuela abandoné Venezuela he estado haciendo algunos viajes estuve en el 19 y fui a poner a circular un libro una entrevista que me hizo Roy Daza el diputado del PCV que trabaja en relaciones internacionales él es muy amigo mío sacamos un libro de una entrevista que él me hizo ¿qué te puedo preguntar? o sea más o menos conozco Venezuela tengo buenas amistades ¿cómo va la situación económica? porque yo siento que la la o sea si lo que yo la problemática que más complicada que yo vi para Venezuela fue la economía ¿no? con la caída del precio del petróleo de todo esto aunque he visto una reanimación y lo otro es como tú ves la situación política por ejemplo vienen elecciones sí elecciones ¿qué es lo que va a pasar ahí? bueno sobre todo eso más que lo económico porque yo vi cierta reactivación he visto cierta reanimación de la economía sí la economía si viene se viene fortaleciendo y creo que en 2024 va a fortalecer más en 2023 Cepal diría Cepal había pronosticado creo que 4.5% de crecimiento y esto cumplió según el banco central esto cumplió pero hay la más reactivación hay en los sectores exportadoras es decir no en petróleo porque la economía se está diversificando porque tiene que hacerlo ya que las medidas coercitivas unilaterales siguen estando ahí no Estados Unidos no ha quitado nada de esas medidas coercitivas solo ha dado unas licencias el OFAC la oficina de control de activos extranjeros eso solo ha dado unas licencias a unas empresas petróleas mineras etcétera y eso de eso viene una cierta reactivación en los sectores petróleos y mineros pero la más alta reactivación está creo que en otros sectores de la economía alimentos y otros bueno la política ya todos sabemos la oposición está totalmente descalificada y no hay nadie que sigue dos puntos de aceptación ni María Corina Machado pese a todo lo que diga Voz de América y otros medios de comunicación entre comillas bueno creo que todavía no hay fecha exacta de elecciones esto el proceso se empezará en mayo creo que las elecciones se van a celebrar en noviembre puede ser los principios de noviembre o los finales de octubre no sé pero todas las encuestas incluso las encuestas de las encuestadoras opositoras dicen que ya mismo va a ganar otro mandato presidencial ya tiene ya tiene mayoría más de calificada tiene mayoría absoluta en la asamblea nacional bueno esa es una buena noticia para los que estamos en la izquierda buena noticia es algo que va a fortalecer la integración de todo y si vuelve el frente amplio Uruguay y continúa Morena en México que es lo más probable hay posibilidades de que el frente amplio vuelva pues entonces puede seguir mejorando el continente con gobierno de izquierda gobierno progresista aunque ya había sido un retroceso en Argentina si tenemos ese problema ahí pero yo creo que mi ley no va a durar mucho esa popularidad se va a venir abajo se puede fortalecer el peronismo de izquierda de nuevo y la fuerza de izquierda yo creo que muchos sacaron muchos errores pero sacar 45% que fue lo que sacó Maza es mucho en medio de una situación tan complicada económica expresa que hay una fortaleza ahí del progresismo de la izquierda y los sindicatos son muy fuertes en Argentina si si esperemos que mi ley se desgaste y eso se recomponga después si puede pasar pasa en Argentina si si bueno pues muy bien así estamos no sé que otra cosa muchas gracias por su tiempo solo si tiene algún comentario para cerrar bueno sobre El Salvador aquí vienen unas elecciones presidenciales que son ilegales si Bukele gana va a ser un presidente de facto es decir un presidente no sustentado ninguna normativa legal así le vamos a llamar yo creo que el movimiento popular ya se preparó nunca va a decir presidente Bukele porque él no es presidente legal puede estar cinco años ahí pero es un gobierno impuesto y que creo que va a ir a un desgaste o sea que como decía Roque Dalton el poeta revolucionario salvadoreño famoso llegará el turno del ofendido él tiene un libro que se llama el turno del ofendido que es cuando estuvo preso y después salió ahora es mi turno el turno del ofendido yo creo que el turno del pueblo va a llegar Bukele va a ir a un desgaste este gobierno es una farsa la farsa aquí no son los acuerdos de pan y la guerra la guerra fue una realidad impuesta por la ultraderecha por la miseria la represión el pueblo se armó hizo su guerra creó al frente el FDR y los acuerdos de paz democratizaron el país sacaron a los militares del control del estado la farsa que tenemos realmente es este gobierno incluso ya ha utilizado a la fuerza armada para dar golpe porque Bukele dio un golpe de estado en el 20 metió a los militares en la asamblea y hay que decir que me faltaba que también han hecho cambio en el sistema político para garantizar la victoria electoral por ejemplo esa reducción de diputación y alcaldía pero sobre todo la forma de cálculo del cociente eso requiere una explicación de más tiempo pero el partido mayoritario tiene más posibilidad de sacar diputados por el cálculo la fórmula que aprobaron y en el voto al exterior el voto electrónico parece que se presta fraude y también los salvadoreños y salvadoreñas que voten en el exterior cuando voten para diputados se van a concentrar en la capital o sea que si una persona de un departamento digamos San Miguel y vive en Estados Unidos no puede votar por los candidatos a diputados de San Miguel si vota con Luis Vencido y Pasaporte sino que vota para San Salvador eso lo hicieron porque San Salvador tiene la mayoría de diputaciones y Nueva Idea quiere garantizar ahí una gran victoria todas esas son trampas electorales no es solo la candidatura de Butele entonces aquí lo que hay es un matadero electoral estas elecciones son ilegales en realidad son ilegales independientemente de que con la participación de la oposición queden legitimadas pero la presidencial por lo menos no es legal por la candidatura de Bukele y todos esos mecanismos que han aprobado hacen del proceso muy fraudulento bueno este sería un añadido a lo que ya habíamos hablado muchas gracias y para la audiencia donde leer sus artículos informes y sus redes sociales también bueno yo envío muchas cosas por whatsapp o sea todo yo lo mando por whatsapp a ti te llega todo verdad yo tengo mi lista de envío y si publico un artículo ahí lo coloco generalmente no publico en medios no publico en medios hay una revista que me pidió un artículo hace unos días una revista católica a veces algún periódico y eso pero todo lo que yo elaboro lo divulgo elaboro muchas apreciaciones de la situación del país y lo comparto con mis amistades o sea que mi medio de comunicación es fundamentalmente las redes sociales no tengo página web ni nada de eso y nada voy a la tele voy a las radios yo aquí me muevo mucho mucho en los medios y trabajo mucho con el movimiento popular apoyo mucho al movimiento en sus elaboraciones en sus documentos así estamos entonces no hay un punto donde encontrar las cosas sino que yo distribuyo los míos entre mis amistades incluyéndote a ti sí y por eso tengo que agradecer a mi amigo Víctor Coronado que fue la persona que me dijo que hay un salvadoreño que te va te va a poder ayudar con cosas salvadoreñas bueno muy bien así que sí yo puedo compartir con mis amistades y con todo bueno y le agradezco su tiempo y todas sus respuestas con muchos detalles muchos detalles perdón y mucha información de que la mayoría de nosotros no tenemos idea tampoco yo y estaremos pendientes a todo lo que pase en El Salvador no solo en las elecciones sino también lo que es más importante es decir lo que venga después así que estaremos pendientes y seguiremos informando a nuestra audiencia de la audiencia Gracias.